Tienen un ministro de educación dispuesto a trabajar con ustedes, dispuesto a mejorar cada vez más las condiciones de nuestros estudiantes y también de los maestros, pero no está dispuesto al chantaje, ni tampoco al abuso del 4% que algunos sectores dentro del magisterio, no todos, y me atrevo a asegurar que la mayoría tienen una actitud constructiva, pero algunos sectores focalizados, influenciados por agendas que nada tienen que ver con la educación, están auspiciando un clima que va a hacer mucho daño a todo este esfuerzo que tiene la sociedad dominicana por la educación.